Hola amigos de Asbiders, muy buenas ¿Queréis eliminar este maldito icono del tiempo? Que tanto molesta en la última actualización de Windows Aquí nos ofrecen las noticias, el tiempo y molestias varias Que si quieres eliminar, pues quédate en este vídeo que es muy sencillito En primer lugar, explicaros que esto aparece desde la última actualización de Windows Se puede editar, podéis decir que no quiero estas noticias O si quiero estas otras, a través de este menú ¿Vale? Tenéis la opción de configuración, donde en teoría debería de estar Pero por gracia en Windows 10 no está De tal manera que si pulsáis en él, os podéis volver locos Dándole aquí a idioma, contenido, panel de privacidad, trucos y demás Donde desde aquí solo tienes la opción de editar lo que quieres ver Y lo que no quieres ver, ¿vale? Pero el problema está en que no se puede eliminar esa barra Esa barra se elimina muy sencillo Si pulsas el botón derecho Y das aquí a noticias e intereses Donde te da la opción de que se muestre el icono y el texto Donde solo se muestra el icono y tendréis el solecito Y por último, en el botón derecho, noticias e intereses y desconectar ¡Pum! Ya está, desaparecido Tan fácil y tan escondido como esto que acabas de ver ¿De acuerdo? Si quieres rehabilitarlo luego Pues nada, vas a personalizar barra de herramientas, noticias e intereses Y ya lo tienes de nuevo, ¿vale? Pues nada, eso ves, espero que te haya gustado este mini tutorial Este truco y consejo Deja tu like si así ha sido Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en otro vídeo Un saludo amigo Darth Vader Si has llegado hasta aquí, muchas gracias Deja tu like No olvides suscribirte a nuestras redes sociales Y en pantalla te dejo algunas sugerencias de vídeos Que te están esperando en el canal ¡Hasta la próxima amigo! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Este no es lugar para ti, sacerdote. ¡Lárgate! ¡Blasferia! ¡Deteneos inmediatamente! ¡Avadesa! ¡Están quemando todos estos pasajes! ¿Por qué no se lo impedís? Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vítelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? Abadesa, ¿qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. ¡Habéis enloquecido! ¡No saldréis con la vuestra! ¡No os lo permitiré! Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos arderes, mejor que tú también ardas con ellos. Quiero que se destruya todo. Cada texto, cada pasaje, cada trozo de papel escrito. Todo. Es hora de acabar con esto. Sí. Tera. La Abadesa es la Thea. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. Es hora de que se lo impida. No eres la Thea, pero a ti ya te tengo. No eres la Thea. ¡No eres la Thea! ¡No eres la Thea! He tenido el deseo de hacer algo grandioso e importante. Siempre me han cerrado esa puerta. Decían que mis métodos eran muy severos. Me excluían. Me evitaban. Me despreciaban. Pero la Orden se fijó en mí. Sabían que era el coraje lo que me movía. El coraje para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ellos me abrieron la puerta. Y lo aprovechaste para destruir un modo de vida que no defendías. Hemos visto una y otra vez lo que pasa cuando dejamos que la gente haga sus propias interpretaciones. Para que el mensaje se entienda en su totalidad, debemos controlar el conocimiento. El día en el que solo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la Orden. Quería encender una nueva llama, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia de maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama, fulgurante y ardiente, eterna y liviana. En Helgen te aguardan llamas más gélidas y crueles. ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!